El primer ideal es poder ampliar el país ¡Moderni! ¡Moderni! Dígame, señor policiales ¿O este partido con mi cuenta? Con la policía representada en los papaleras ¡Pervidor! ¡Pervidor! ¿De qué? Y yo no sabía que ponía la menega acá, ¿no? ¡Eh! ¡Va! 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 Dígame, ¿o este partido conservador? ¿Pervidor? ¿Qué tiene que ver con el partido? ¿El año pasado? ¡Azul! ¡Renviando! ¡Es el mismo! Solo lo que ha cambiado dijo, no, nada más ¡Ah! Yo no digo nada, el otro es de nuevo colore Puede ser más bonito, ¿no? ¡Mas yo no capisco bien! ¡Eh! ¡Que! ¡Tuto está igual! ¡Eh! La gente de la mía fábrica quiere ganar más plantas ¡Entonces yo te voy a ganar menos! ¡Y esto no puede ser! ¡Eh! ¡Ave! ¡Más! ¡Óltimamente! ¡Me han hecho el agua y el gas! ¡Ah! 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 Es ahí donde comienza a trabajar el partido, amigo Sobrega necesitamos 10 mil pesos a la propaganda Lo de la muestra se lo arreglamos en 5 millones ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Simplemente con dos cuadrones se arregla! Lo importante es terminar con el cabecillo. ¿Por qué te cortaron la cabecilla? Dígame, ¿vos que está hablando de Martínez Seduna? ¿Puedo de la castralada de la Morocha? Ese padre, por cierto, lo tengo remarcado. Un día de esto voy a mandar a que le den el mallamiento. ¡Dele duro al antes! No se preocupe, no solo era. La Morocha se casará con ti. Ella hará lo que su padre le diga. Y nada más. Con diez mil pesos, el labo de la fábrica. Usted se casará con la Morocha, y suegro está como secaría. Y le valemos los futuros invalentes de la parroquia de Santero. ¡Claro!